Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a La Cueva. Mi nombre es Alejandro y en este video voy a estar haciendo la reseña del tomo número 3 de Dinastías de X y Potencias de X. Que, bueno, yo por lo general le digo Hawks y Pox porque son las siglas de House of X, Dinastías de X, y Powers of X, Potencias de X, ¿sí? Que está sacando Panini Comics en Argentina. Así que les voy a contar ahora todo, así que quédense hasta el final del video y les voy a tirar todos los datos posibles sobre esto. Intentando no hacer spoilers. Bien, este es el volumen número 3 de Hawks y Pox, ¿sí? Porque, bueno, básicamente porque ya hubo dos antes, ¿sí? Esto forma parte de un arco escrito por Jonathan Hickman que se llama Dawn of X, el amanecer de la X. Y la X claramente siempre está referida a los mutantes, esto es obviamente de la compañía Marvel Comics, como debe ser, ¿sí? Y Jonathan Hickman se encargó de dar una especie de nuevo genesis mutante que se dio de una manera bastante compleja. Este tomo en particular está conformado de cuatro ellos. De House of X o Dinastía de X trae el 3, el 4 y el 5. Y de Powers of X o Potencias de X trae el número 4. Y vamos a hablar un poquito de qué va la mano. Primero vamos a empezar a hablar directamente de lo que es el tomo, ¿verdad? El tomo, como verán, siempre tiene 17 centímetros de ancho por 26 centímetros de alto, que es el tamaño que está manejando actualmente Parini Argentina para las series de Avengers, de Hulk, de Venom y de X-Men. De Thor también que está dando vueltas, que estoy esperando todavía el segundo de Thor. Por favor, Parini, sácame el segundo de Thor, por favor. Que todavía no llegamos a la Guerra de los Reinos, nos queda uno. Bien, y tenemos esta portada en donde vemos mucho rojo. Furia, esta X con el círculo rojo enorme que está característico de esta etapa de los X-Men. Vemos acá varios, tenemos a Wolverine, tenemos a Cyclops dando vueltas por acá. Tenemos a Marvel Girl, que es Jean Grey, si es el nombre original de ella. Nightcrawler y varios más. Hacia abajo tenemos el nombre, Dinastías de X y Potencias de X. 3 de 4, por si les quedaba alguna duda. Sí, tenemos el nombre de los autores, Hickman, Larraz, Silva, Di Benedetto y García, que son literalmente el escritor, los dos dibujantes de las series, editador y colorista. Y de este lado tenemos Marvel Comics, porque no es de... Sí, esto es de Marvel, ¿sí? Así que bien, esto está todo en un tono mate, definitivamente mate, ¿sí? Vamos hacia el lomo y vamos a poder ver el número 3 aquí abajo. Vamos a ver la cara de Cyclops acá tirando un brazo de los ojos, la verdad que es muy furioso. Luego vamos a tener los nombres de los autores, nuevamente tal cual en la etapa. Vamos a tener X-Men, Dinastías de X y Potencias de X, 3 de 4 y el logo de Marvel Comics. Y si nos vamos hacia la parte de atrás, vamos a ver una ilustración de Apocalipsis, que va a aparecer en el texto como claramente, sino para qué va a aparecer. Y vamos a tener el texto, La próxima gran evolución de los X-Men, una sinopsis. Y debajo tenemos, contiene House of X de 2019, 3 al 5 y Powers of X de 2019, 4, como fueron saliendo en Estados Unidos, logo de Marvel, Panini y el código para Latinoamérica y el código de barras, ¿sí? Bien, el formato tiene, la tapa es tipo cartón, no es rígido, es blando, ¿sí? Es flexible y al entrar, y al entrar tenemos directamente en la contratapa, no tenemos nada, tenemos en la primera página, este lo están haciendo los X-Men con trajes que parecen los clásicos, ¿sí? Y tenemos X-Men, Dinastías de X, 3 de 4, tenemos el número de los autores y acá tenemos el primer problema que tuve con este tomo. No creo que pasen todos, pero fíjense, este rayón que aparece acá, que tiene colores verdes, amarillos y azules, ¿sí? Que puede ser de este dibujo que tenemos acá, esta ilustración, o puede ser de esta, en realidad, me tiro, o puede ser de esta, de la primera, me tiro más para el lado de esta, pero realmente no coinciden, si uno trata de hacer un match, no coinciden los colores, así que andá a saber qué le pasó a esto. Bien, y tenemos acá el orden en el que vienen, sí tenemos una vez más hacia el abismo de House of X en el número 3, será hecho House of X número 4, algo siniestro, Powers of X número 4, y tenemos Sociedad House of X número 5. Abajo tenemos el nombre, bueno, guionistas, dibujantes, coloristas, entintadores, y acá abajo, también la edición de Estados Unidos, y acá abajo tenemos todos los datos editoriales, la impresión en México, el diseño de Open Impress de acá de Argentina, ¿sí? Tenemos todos los datos aquí abajo. Bien, si empezamos con lo que nos trae este tomo, vamos a ver que directamente, como siempre, nos trae directamente la portada de Dinastía de X número 3, vemos lo que fue la portada original, y empieza que tienen mucho texto, realmente esto vuelve a tener texto, vuelve a tener bastante texto, vamos a tener el primero principal, como decía antes, vamos a tener el House of X número 3 y 4, y como verán, trae texto, trae bastante texto acá. Esto es una recapitulación en la patina negra de lo que es el plan de Moira X, o Moira McTaggart, que ahora se la conoce como Moira X, porque es mutante, ¿sí? Tenemos más proyectos aquí, les tenemos un montón de texto hablado nuevamente, ¿sí? Y acá vamos a observar cómo es que realmente la isla de Karakoa empieza a relacionarse con el mundo exterior, y también cuál es la misión para acabar también con el molde madre que planeaban los humanos utilizar para agarrar y, bueno, hacerla contra los mutantes, ¿sí? Una vez más. Luego, vamos a tener la incursión, y luego, en potencias de X, podemos ver que está el no más, ¿sí? Porque en Powers of X, o potencias de X número 4, que es el que viene aquí, es el tercer issue, van a tocar temas bastante sensibles para lo que es la historia de los mutantes y, aparte, en correlación con la historia de la humanidad, ¿sí? De hecho, estamos hablando de dos momentos de aniquilación genocida, prácticamente. Estamos hablando del evento de la aniquilación de Genoya, en donde murieron más de 16 millones de mutantes, en la historia ficticia, claramente, y después el aftermath de lo que fue Casa de M, o Dinastía de M, o House of M, en donde Wanda Maximoff dijo, no more mutants, evento, por cierto, que tengo en mi canal secundario, les voy a dejar acá el enlace si quieren ver el cómic narrado de los ocho issues. Papá. Emma Frost se da cuenta en ese momento las intenciones de Wanda, y el pánico se apodera de ella. No más mutantes. Todos los presentes, entonces, comprenden la gravedad de la situación. Y con esto, ella prácticamente desapareció a todos los mutantes que quedaban, quedaron apenas así, un poco menos de 200 mutantes, si mal no recuerdo. Ese número también, además, toma lo que sería el año 1 de esta historia y el año 1000. El año 1 contándonos un poquito de cómo es que Cracová fue creada, como contaba hace un momento, y además también cómo es que el Profesor X y Magneto van a empezar a solucionar varios problemas respecto de los mutantes y cómo van proliferando. Y por otro lado, vamos a ver partes del año 1000, el momento de la ascensión de los mutantes, que es algo que todavía queda un poquito colgado y si todavía no le agarran la mano, recomiendo releer los issues anteriores, sobre todo con la parte de texto expositivo en prosa, porque realmente es una obra compleja, trae un montón de datos, pero insisto, vale la pena leerla. Sí, voy a tirar un par de datos más técnicos sobre esta obra, tiene 136 páginas entre los cuatro issues completos, este es al momento el número que más issues trae, y de hecho va a ser el que más traiga, porque el próximo va a traer House of X número 6 y Powers of X número 5 y 6, que son los últimos para terminar con Dawn of X. A partir de ahí surgirían nuevos títulos de Marvel, que bueno, vamos a ver si los traen a las editoriales acá de Argentina. Sí, este tomo está saliendo 630 pesos argentinos, al momento de grabar este video, en la conversión al dólar serían unos 6 dólares con 79 centavos. Así que bien, si empezaron a leer los primeros dos números, claramente no se van a querer perder esto, a mí esta es una obra que me encanta, y por cierto, me encanta pero nunca la había terminado de leer, y les digo la verdad, lo que viene acá, yo todavía no lo había leído en digital, la primera vez que lo leí fue acá, y me quedé prácticamente con la boca abierta con varias cosas, así que realmente, realmente lo recomiendo. Y por cierto, si no vieron las reseñas anteriores, si todavía no saben si comprarlo o no, les recomiendo, les dejo acá el video en donde estaba reseñando el número 1 de esta misma colección. Sí, gente, mucho más para decirlo tengo, espero que les haya gustado, cuéntenme en la caja de comentarios si lo compraron, si no lo compraron, si ya lo leyeron, ya sea digital o comprando, se lo va a Panini, cuéntenme qué les ha parecido, si les interesa o no les interesa, qué les va pareciendo, qué les parece Hickman como escritor, sí, el arte, qué les parece todo, quiero saberlo en la caja de comentarios. Si les ha gustado el video pongan un like, suscríbanse al canal, síganme en redes sociales que los estoy dejando aquí abajo, y bueno, mucho más no tengo para decir, nos queda uno más para terminar el Dawn of Pex y ver cómo realmente termina esta historia. Gente, muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.